Media diferencial. Abajo tenemos la propiedad, ¿verdad? Y la media diferencial dice que haya sumando primero los números que están en la parte de arriba. Así, dos quintos más un tercio. Todo sobre dos. Este dos puede dividir a ambos. O también la otra forma es sumar esto y luego dividirlo entre dos. ¿De acuerdo? De cualquier forma va a salir la respuesta. A ver, arriba primero entonces. Abajo se queda el dos y para sumar fracciones se multiplica en diagonal así. Tres por dos, seis. Más, ahora está diagonal, cinco por uno, cinco. Y en la parte de abajo, los de abajo, cinco por tres, quince. Acá hay una fracción. Abajo también tiene que haber, así que le colocas un uno. Siempre le puedes colocar un uno debajo de cualquier número. Luego, acá continuamos. Arriba, seis más cinco es once. Sobre quince, dos y uno. Así, fracción entre fracción. Y para desarrollar se multiplica extremos y medios. Once por uno primero, once. Y ahora, los que están al medio, quince por dos, treinta. Respuesta final. Si el número de arriba fuese mayor que el de abajo, todavía podrías convertirlo en fracción mixta. Pero en este caso, ahí termina. Ahora, vamos a ver. Gracias por ver el video.